En dependencia del Salón de Elda Panicuche, la Intendencia Regional se llevó a cabo este viernes la firma de dos importantes convenios de colaboración desde la Subsecretaría del Trabajo con Educación y CERNAM. La Intendenta de Magallanes, Liliana Kuzanovic, indicó que es muy importante para la región el apoyo del Ministerio del Trabajo, ya que se le está dando prioridad a la capacitación y educación para crear nuevos y mejores puestos de trabajo. Especialmente con el tema de las mujeres, ustedes saben que hemos creado en este año 5.800 trabajos y gran parte de los nuevos trabajos participa la mujer. Queríamos seguir en esta misma línea, creando nuevos trabajos, mejores capacitaciones de manera de crear mejores trabajos y todos estos convenios van en la línea de ese objetivo. Agregó que la meta para Magallanes es crear 10.000 trabajos, ya van 5.800 y se seguirá en esta línea, aseveró la primera autoridad regional. Por su parte, Jamie Warner, directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM, indicó que el convenio con su servicio apunta a incorporar a la mujer al mundo laboral y reforzar las capacitaciones. Hoy día este convenio sella este gran compromiso que tiene la Ceremia del Trabajo junto con el CERNAM en la incorporación de las mujeres dentro del mundo laboral. En tanto, el Ceremia de Educación Raúl Muñoz precisó sobre el convenio con su cartera. Este convenio consiste en que los alumnos del tercero y cuarto medio conozcan las normas laborales y también toda la situación de la previsión social, más aún con los alumnos técnicos de cuarto año medio. Ello porque para Muñoz deben estar preparados y ya enfrentando toda esta situación que van a elaborar. Por lo tanto, es muy importante que los alumnos conozcan todas estas normas. Concluyo.